¿Tapia echó un técnico o decís Bausa? Claro. Claro, todavía no, todavía no. Echó al técnico de su club, al del técnico de Barracas, a Nardosa, y me parece que el próximo es Bausa porque, en principio, durante la jornada de hoy, veremos, Tapia dijo... Que pongan a Caruso a Lombard. Tapia dijo, se va a complicar la reunión por el tema del paro. No lo veo a Tapia viajando colectivo. No. Me imagino que debe tener su autito cero kilómetros como para llegar a donde él quiere, pero bueno, él habló de una reunión que no estaba del todo confirmada, pero la frase fue, ante la pregunta, Bausa, ¿va a dirigir a la selección frente a Uruguay en el próximo partido? Y él respondió, nadie lo sabe. Escúchame, ¿tenés que decir algo más? No, pero está clara la respuesta, ¿no? Si vos querés respaldar a alguien, decís, es la idea, seguramente, intentaremos que así sea. Cuando decís, nadie lo sabe. Esto es como cuando vas acá y te dicen, che, sigo el año que viene, todavía no sabemos, no armamos la promoción y ya estás afuera. Sí. Y sí. Tengo una pregunta, los tipos que detuvieron tenían cuchillo, piedra, palo, ahí está la represión. Quiero decir que Caruso Lombardi sería más barato que lo que están queriendo pedir quita prestada para pagarle a un técnico. La selección está jugada, Caruso es un médico emergentólogo, o sea que puede sacarla. Es más barato y le va a poner pelota. Dejen de, no sé qué negocio tendrá Chiquitapia o esta gentusa, pero pongan a Caruso Lombardi, no rompan mal los huevos, salimos campeones. No, rompan mal, es el único tipo que nos salva de Caruso Lombardi. Dejen de andar llamando al muñeco Gallardo, al otro que quiere entrar, que están juntos. San Paoli. ¿Quién es San Paoli? San Paoli es un técnico que ha crecido mucho a nivel internacional, que sacó campeón a Chile de la Copa América, que hoy está en Europa y le va bastante bien, más allá de que ayer la pasó feo y perdió contra el Barcelona. Pasa que, a ver, si vos querés levantar una radio, si vos querés levantar una radio, yo llevo a Bavi Chocopar, no llevo al conductor de FM Flores. Pero yo te digo algo, está bien. Aunque al conductor de FM Flores le ponga unos huevos y unas ganas. Pero yo tengo una pregunta, Caruso Lombardi lo conoce todo el mundo. Sí, bueno, pero... Ha levantado muerto. Una cosa es dirigir River como Gallardo, o Boca como Barroso Esqueloto, o el Sevilla o la selección chilena como San Paoli, o el Atlético de Madrid como Simeone, y otra es haber dirigido hasta hace muy poquito tiempo Tristanzuales. Con todo respeto, yo a Caruso lo recontrabanco. Son 22 piernas y hueven huele al lado. Yo creo que si a Caruso le dan la posibilidad de dirigir la selección, que siempre lo tuvieron postergado porque Caruso, y se le cagaron de risa y le hicieron una campaña en contra porque Caruso. Si a Caruso le dan la posibilidad de demostrarse, va a poner unos huevos, como dos chincochentos para tratar de llevar la selección adelante. Yo le daría la posibilidad a Caruso Lombardi, pero seguro. Y la gente, hablas por la calle y todo el mundo le dice Caruso. Lo quiere la gente, la gente lo quiere hacer. Es que lo quieren, es un tipo simpático. Además le daría carisma a una selección que no le mueve una hormona a nadie. Le daría la parte de huevo que no tiene la selección hoy. Eso depende si llega su mensaje a los jugadores o no. Una cosa es motivar a los jugadores del ascenso, como te acordás que escuchamos aquí alguna vez, donde les hablaba, les gritaba, y los pibes tienen un hambre que salen a morir. Y otra es que se siente ante todos los funcionarios que son los jugadores de la selección argentina, y que diga algo y que ellos lo miren diciendo, ¿viste qué me viene a decir algo? A ver, pero el discurso que hacen desde el fútbol me parece es miguo. Los millonarios que tiene la selección argentina. Sí, son consagrados sin gloria. Y bueno, entonces no vienen, no lo llamen. Porque esta historia, si no te van a dar pelota, es como que yo diga, mira, yo ya tengo una carrera hecha, estoy de vuelta, me llama el director de la radio, Willy, y me dice, Mami, mira, vamos por acá. No, boludo, a mí qué me decís vos, pero qué me venís a hablar a mí. Bueno, suele pasar muchas veces esas cosas. Bueno, no, a mí no me pasa. No, no, hay mucha gente. El director te lo dice, vos lo cumplís. El otro día hablé con Carlitos Infante. Te voy a ser claro. Hablé con Carlos, tuve una reunión, y digo, Carlos, vos bajame la línea, siempre que no se habla bien de los kines, ¿no? Vos bajame la línea por donde vamos, como director, y yo digo, sí, buena. Y voy por esa línea, cuando le hablamos a la gente en la línea, no es la política, es la línea de cómo quieren la radio que funcione, si hay separadores, si hay música, si esto. Está bien, pero el contenido lo decidís vos. Artística se llama. El contenido lo decidís vos. Porque él confía en mí como profesional. Pero si se van a poner todo esto, porque son ricos, y hay que poner un director técnico que sea, no sé, Hitler, para que los tipos se manejen. No, flaco, vos tenés que cumplir, porque te garpa, es la selección tuya. Está bien, pero cuando sos más figura que el entrenador, sos más figura que el director, puede pasar. Vos no sos futbolero. Vos no sos un tipo que se jacta de saber de fútbol. Pero si yo te digo, Gabriel Batistuta, ¿vos sabés quién es? Sí, cómo no. Bueno, Batistuta fue, hace poco tiempo, el vestuario de la selección argentina, a saludar, a pasar a visitar, y Batistuta sintió una indiferencia absoluta de más de la mitad del plantel. Y Batistuta dijo, capaz no me conocían, no sabían quién era, pero lo que yo sentí, y Batistuta, muchachos, es la gloria de la selección argentina. Es un crack, claro. Cualquiera de estos que está jugando hoy, no juega ninguno como él. Salvo Messi, serían todos suplentes de él. Hoy todos, todos, todos serían suplentes de él. Y tampoco Messi. A Messi lo están inflando. Sacando a Messi, sacando a Messi en la discusión. Ahí, mirá, te lo dice mi amor. A Messi sacalo, volalo, porque esta cosa que ustedes se creen que Messi, se frotará la lámpara y sale el pedo. Lo hizo el periodismo. Sí, lo hizo el periodismo. Es malo que el periodismo dice, que Messi es bueno, que la volviese que hace Messi. No, la verdad te digo, yo para mí no. 27 que lo tiene de oro. Lo que vos quieras, que le pueden dar 34, pero que me lo muestre. Porque todo lo mismo dice, ganó 20 festivales de San Remo, pero no canta. Pero vos esperás que te lo muestre, porque justamente confiás en que él puede mostrarte lo. No, flaco, el que lo tiene que mostrar lo muestra. Mirá, yo te voy a decir algo. Una estupidez grande, ven y quedate, una estupidez grande como una casa. ¿Qué es loco? Yo ayer tuve que hacer un piloto de un programa. Yo soy un pelotudo que hace radio por dos mangos. Tuve que hacer un piloto de un programa. Vine y llegué la última hora. En media hora me mandé a un editorial que la levantó todo el mundo. No estoy esperando a ver si me concentro. Si vos jugás en un equipo como este, y yo juego de goleador y ustedes me tienen que dar la pelota, porque yo no sirvo para nada. Tengo que meter goles. Ahora, si yo no meto goles, este equipo es un flan. Ayer, entre otras cosas, ya que estás hablando de fútbol, vi un rato de Barcelona con Sevilla. Mascherano la rompió, pero ¿sabés de qué puesto la rompió? De número dos. Acá lo ponen de cinco corriendo y no alcanza a nadie, porque ya no está en edad. De dos la rompió, llegó a todos lados. Pero lo hace jugar o de dos. Vos me hablás de Messi y yo te digo, y no lo miro porque me aburro. Ahora, me hablás de Batistuta como persona, como jugador, como polista, como lo que quiera, el tipo se luce. Y vos mirás, vos me decís, vos no conocés de fútbol. No, no, de este fútbol. Pero hablame de Batistuta y hablame de jugadores y yo te digo, te conozco la vida. De este no, porque no lo quiero ni mirar, porque para amargarme de ver once boludos pecho frío que están haciéndose la figurita. Está este tarado que le tiró agua, que después las minas se calentaban con la Bessie. ¿Qué hizo la Bessie? Le tiró agua al árbitro. No, yo quería un gol. No quería que le tiré. Jugó en el banco todo el mundial. O lo convocan porque levanta el ánimo de plantel con el humor que tiene. Sí, bueno, pero para eso lleva Pepe Biondo. Estoy de acuerdo. Para mí Batistuta es la gloria. Batistuta es, en este equipo, una gran figura. Batistuta fue el tipo que cuando Argentina no tenía grandes figuras porque se había acabado el ciclo Maradona el tipo fue el único que sacó adelante una selección argentina haciéndole ganar dos Copa América haciendo goles en las finales en Italia la figura. Lo comparaban con Ronaldo mirá el nivel que llegó. Un monstruo a ti. Y hoy entra a un vestuario donde deberían pararse todos y ir a saludarlos. No, hacerle así, hacerle homenaje. Sí, no sé si tanto por cuestión de ego en el fútbol existe. Pero por lo menos vení, sacate una foto con nosotros. Y el tipo sintió indiferencia como que pasaba desapercibido su figura. Muchachos, es Batistuta. Es un fenómeno. Es un monstruo, un fuera de serie. ¿Sabés qué pasa? Y acá no se lo valora. Estos pendejos culos sucios se creen que inventaron el fútbol ellos. A ver si nos ponemos de acuerdo. Estos se creen que son los más cracks de todos los cracks. Y acá hubo crack de verdad. Ardile, Kempe, es más, la Brujita Verón, todos fueron cracks acá. Mucho mejor que ellos. Mucho. Porque el fútbol está en franca decadencia. Esto es como los músicos. Vos tenés tipo como estos bobos que van a tocar ahí al hipódromo que hacen la fiesta de tres días. Bam, 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 bam. Y se los viste una mierda. No, los rolen viejos. No, boludo. Saben tocar con pentagrama y ustedes hacen ruido. Claro. Estúpidos. Nunca hicieron música. Si les saco los parlantes, ustedes no pueden cantar ni el himno, idiotas. Mirá, yo te voy a dar un ejemplo que seguramente le va a llegar a la gente que nos escucha y que tampoco es futbolera. Yo te digo, Maradona, Batistuta, Canigia, Ruggeri, por nombrarte algunos, enseguida lo identificás con la camiseta argentina. Obvio. Inmediatamente. Yo te digo, Messi, Agüero, Di María, la Messi y los identificás con la camiseta de sus clubes. Agüero es Manchester City, Messi es Barcelona. Eso es lo que falta a este equipo. Sentido de pertenencia y de identificación. Vos, a Canigia, ni siquiera sabés en qué clubes de Italia jugabas, pero vos sabías que venía con la selección argentina y era figura. Ruggeri, que jugó en un montón de lados. La camiseta que más lo identificas desde la selección. El Bati, lo mismo. Entonces, en algún momento estos jugadores marcaron un sentido de pertenencia que hoy no se repite. Y hoy, identificás, los elogías se lucen mucho más en sus clubes que en la selección. Y por eso Argentina está como está a nivel futbolístico. Yo, lo que te digo que de todos estos, que lo sepan los pibes, no sé si un día alguien se lo cuenta, entre todos estos nos es un crack. Entre todos nos es un crack. Son unos pelotudos, unos pechos fríes. Por eso la selección, además, si vos me decís que la selección clasificó, va cuarta, tercera, es una selección que está agarrada con dos alfileres de gancho. Hicieron mierda de la selección. Destrozaron la selección. Es más, no creo que tenga tanta culpa el director técnico, porque si hubiera sido lindo, todo el mundo se la perdona. Pero como es fulero y tiene cara de orto, todo el mundo lo castiga. Si hubiera sido lindo, se la perdonaban. No creo que sea el director técnico, porque si vos tenés once cojudos, no hay director técnico que baja. Es el seleccionador y él selecciona a estos jugadores. Bueno, ahí es un pelotudo. Pero si estos jugadores, encima que lo seleccionan, que le están haciendo un favor, no le juegan a favor porque les hizo la gauchada de seleccionarlo, ahí hay un cúmulo de hijos de puta que hay que echarlo. Yo creo que si vos pones a Caruso, lo que va a hacer Caruso es no darles bola. Le va a hacer una arenga y le va a decir que salgan a ganar. Y después va a decir que son unos pelotudos. Y ellos lo que le tienen miedo es a que salga Caruso y diga así, son unos pelotudos y pierdan ellos el caché de figura internacional. Acá no hay ninguna, ni Messi, internacionales era Maradona, nada más. Y en eso te doy la razón, el único jugador que hubo una historia con huevos fue Maradona de estos pendejos. Después de tener a Kempe, siempre nombramos lo mismo. Y Keremper Ruggieri y Pasarela. La Brujita Verón. La Bruja Verón. Tipo que... Simeone. Simeone. Pero estos pibes, estos pibes son la bala de Golden Rock que vienen así en parada. Son un grupo de pendejos pelotudos que no siguen parada. Culía Minita, andan en Ferrari, van a lugares caros. Escúchame, si tenemos fotos de ellos de vacaciones que jueguen a cancha. Lo que pasa es que la mayoría de ellos llevan más de 10 años en Europa. Y antes los jugadores iban 4 o 5 años y volvieron. ¿Sabés qué pasa? Las excusas no se televisan. No me des excusa. ¿Entendés? Que vivan en Europa, que vayan al lago de Como, que se morfen a la petera esta... Guandanara. Guandanara. Que se cambie la mujer. A mí la verdad que no me dice nada eso. Yo quiero verlos en la cancha, no a ver cómo le tiran el fideo. Entonces la realidad es esa. Esa es la historia, ¿viste? Yo realmente tengo más revista cara, gente, hola. Todo con Messi, Messi con la mina, el culo de la mujer de Messi, el auto de Messi, la chica que le cuida a la piba Messi. Pero tiene razón distancia. Está más consustanciado con el club, por ejemplo, con Barcelona que con la selección. Te hago una pregunta, por ejemplo, Guandanara, ¿de qué número juega la selección? No, es la patria, ¿cómo se llama el manager? El marido. Cada vez. De hecho, por ella hay un jugador que no puede jugar en la selección. Por eso. Y cada vez que hablan de la selección aparece la petera en la otra parte. Pero si estamos hablando de fútbol, ¿qué tienen que ver las minas? Entonces, realmente, creo que hay algo que está devirtuado. Si vamos a hacer show, hacemos show. Hacemos titulares en el ring y juguemos con una pelota de espuma de goma.